¡Hola, Barcelona! ¡Bienvenidoos! Aquí estamos para ver un partido de los buenos. Esperemos que esté a la altura de una afición como vosotros. ¡Comienza el encuentro! ¡Que no tiene calidad! ¡Venga, Barcelona! ¡Quiero que tiemblen hasta las porterías! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Así es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voy, la patra! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡El descanso empezará en un minuto! ¡El descanso empezará en un minuto! ¡Sólo quedan 30 segundos de la primera mitad! ¡Queda un suspiro para el descanso! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Aquí! ¡Aquí! De momento, el partido no se decanta claramente para ninguno. Estoy seguro de que la segunda parte no nos desfraudará. Así que ni se os ocurra perderosla. ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Aquí, cien está con su un gol! ¡Mate aquí, mate aquí, mate aquí! ¡Eso es! ¡Muy buena! Barcelona, ¿queréis que digan que sois unos osos? ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va abajo! ¡Aprende! ¡Aficionado! ¡Aprende! 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 Que muque se engana ! que no tiene calidad ¿Volveremos a ver un empate en tan poco tiempo? Última oportunidad para lograr el empate ¡Ojo! 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 3, 2, 1... ¡Pues ya lo has acabado! ¡Qué bien lo he pasado en este partido, Barcelona! ¡Sois lo mejor de lo mejor! Obviamente, los equipos han estado geniales, pero vosotros...